Bueno, estamos con Diego El César y el doctor Hernán Yaco. Queríamos saber qué trabajos se están realizando aquí en Calle Libertad. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, estamos con la continuidad del Canal Libertad. Se ha empezado la obra en esta semana, siguiendo con el trabajo que se había hecho el año pasado y tratando, digamos, de darle fin a esta obra tan importante como es el Canal de Libertad. En esta oportunidad son 178 metros lineales de canal con las mismas secciones que se viene trabajando y eso a nosotros nos va a beneficiar porque el canal forma parte del pavimento que se va a hacer en el boulevard acá de Libertad. Así que venimos a buen ritmo y si el tiempo acompaña, esta semana ya van a tirar el suelo, el abroce de cemento para poder trabajar, digamos, ya firme en el lugar y no tener mayor inconveniente con los días de lluvia. Entonces, ¿con esto se concluiría el canal? ¿Cuándo tienen previsto terminarlo y cuándo el inicio del pavimento? No, no, el canal, estos son 138 metros, después queda un remanente de 140 metros todavía que se va a ver, digamos, si se puede concluir este año o no y si no se presupuestará para el año que viene. Lo que sí, este año ya, aparte del canal, se va a empezar a trabajar acá con el ensanchamiento porque esto va a ser boulevard, desde Tierra del Fuego hasta la intersección entre Ríos y Carbó va a ser boulevard. Hemos charlado con los vecinos, los vecinos han hecho un consorcio de pavimento para esta calle. Así que la idea es hacer en el transcurso de este año este tramo del canal Libertad y hacer los cordones cunetas, tanto los laterales como el del cantero central. ¿De qué inversión aproximadamente estamos hablando? Buenos días, Claudia. La inversión para esta etapa de obra es de aproximadamente 25 millones de pesos, son recursos íntegramente financiados por la municipalidad, son recursos propios de la municipalidad y es otra etapa más de una obra que cuando en 2015 se asumió el gobierno contaba solamente con una parte de la intersección de Carbó y Amdam, ahí el nudo ese de cinco esquinas que hay, calle Los Receros, etc. Y estimamos, como decía Juan, el año que viene dejarla íntegramente concluida a la obra. Es una inversión importante de la municipalidad, nosotros al día de hoy llevamos solo en licitaciones públicas alrededor de 140 millones de pesos en llamados a licitación que incluye obras e incluye adquisición de maquinarias y equipos que fuimos dando cuenta, sobre todo el intendente, en el discurso con motivo del aniversario de la ciudad y esta es una de las obras más importantes financieramente y estructuralmente para esta zona de la ciudad, porque va a permitir el escurrimiento de las aguas de una cuenca importante hoy día, pero sobre todo a futuro con la nueva urbanización que se está terminando aquí a nuestra derecha y que va a permitir eliminar prácticamente por completo la posibilidad de anegamientos de esta zona. Luego restaría por ahí aumentar la sección de escurrimiento sobre la ruta 12 o debajo de la ruta 12 para ser más preciso, pero eso ya es una obra que corresponde a Vialidad Nacional. De este modo saneamos, estimo yo, la última cuenca pluvial de la ciudad que estaba con escurrimiento superficial y no entubado como es en este caso. ¿Está presupuestado entonces los recursos son propios? Los recursos son absolutamente propios, este tramo está presupuestado, como decía Juan Diego, queda un remanente de aproximadamente 150 metros que está planificado hacerlo el año que viene y de ese modo completar no solamente el canal sino la pavimentación de la calle, porque parte del canal funciona como calle, porque es el cordón cuneta de esa mano, digamos, y una parte del pavimento que funcionaría el canal como tal. El resto de la obra de pavimentación, una parte también está previsto hacerse antes de que finalice este año y la carpeta de pavimento seguramente va a concluirse el año que viene junto con la conclusión del canal. De modo tal, esto estaba previsto terminarlo en el periodo de gobierno, digamos. Es decir, así lo habíamos planificado porque no solamente es importante contemplar las obras sino contemplar el financiamiento de las mismas, digamos, y de este modo nosotros sin acudir a endeudamiento y sin poner en riesgo el resto de los servicios que presta el municipio, cumplimos con el compromiso de terminar una obra que es importantísima en este sector de la ciudad. ¿Algo más para agregar? No, que se sigue trabajando en todas las obras que estaban, digamos, presupuestadas y que tenemos en el organigrama de gobierno. En este momento estamos trabajando en el consorcio de calle Cepeda, estamos tirando hormigón en la última cuadra de Cepeda, la una de las manos, y el miércoles o jueves se tirará en la otra para darle finalización y después esperar el tiempo de fraguado. Y también se está trabajando en calle Gardel, haciendo la apertura y compactación para el posterior hormigón.